Muchos se preguntarán cómo invertir en la Bolsa de Valores de Venezuela y generar nuevos activos. Acompáñenme a esta increíble aventura en el mundo financiero. Primero debes crear una cuenta en la Caja Venezolana de Valores, que es donde almacenan todas las acciones que compras a través de tu casa de bolsa, para así resguardarte si esta deja de operar. Luego debes crear una cuenta en la casa de bolsa de tu preferencia, en mi caso estoy usando Marcosur. Luego de que te registras te asignan un ejecutivo, que será tu intermediario en el proceso de compras. Ya realizado todos los pasos, estás listo para tomar acción e invertir en la Bolsa de Venezuela. Según el ranking de valoración en el último mes, las acciones del banco BBVA han tenido más de un 68% de baja, dándole la gran oportunidad de inversión. Sé que un portafolio debe ser diversificado, pero en esta primera compra de acciones, daremos el 100% de nuestro capital designado para la compra de las acciones del BBVA. Nuestra primera inversión se hizo de 18.200 bolívares, un equivalente a 500 dólares al BCB. Punto a tomar en cuenta, al momento de la compra se paga el 4% de la inversión a tu casa de bolsa, y un 1% a la caja venezolana de valores. Ya teniendo esto en cuenta, tu inversión debe ser a largo plazo. Se estará invirtiendo cada 15 días en la Bolsa de Caracas, para así analizar los resultados por esta inversión. Hablaremos de la rentabilidad o pérdidas obtenidas, cómo funcionan los dividendos, cómo nos afecta la devaluación. No dejes que alguien más te lo cuente y sígueme para mantenerte informado.